Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de picaduras de pulgas en perros. ¿Cuáles son los síntomas y cómo tratarlas? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! Entre los parásitos más comunes para los perros existen las pulgas y los ácaros. Estos animales se adhieren a la piel y el pelo del perro, logrando así establecer una relación de parasitismo. Uno pensaría que si estos animales solo extrajeran un poco de nutrientes sin dejar inconvenientes, se pudieran quedar a vivir con el perro. Sin embargo, todos estos parásitos son vectores de enfermedades, las cuales se transmiten a través de la picadura de estos pequeños insectos. No olvides que las enfermedades que transmiten pueden tener terribles complicaciones en perros y humanos. Por tal razón conoce, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en las picaduras de pulgas en perros? Cuando un perro tiene pulgas, podrás darte cuenta de que va a presentar una serie de puntitos negros que se mueven en su pelaje. Estos puntitos negros son las mismas pulgas. Además, el perro puede presentar una condición médica llamada dermatitis alérgica por pulgas. Por otro lado, el mejor método para saber si tu perro tiene pulgas no es en sí un síntoma, sino la época. Como en Europa podemos ver una clara diferencia entre invierno y verano, estos animales cumplen ciclos de hibernación. Por ejemplo, si ves que tu perro está rascándose y estás en la época veraniega, lo más seguro es que tu perro está desarrollando una infección por pulgas. Pero, ¿cómo es la picadura de una pulga en la piel de un perro? Es un pequeño punto rojo en la piel del perro, el cual puede presentar un ligero relieve. También causará una serie de síntomas en el perro, tales como hinchazón local, caída total o parcial del pelo en el área afetada, mordeduras en la piel, no de las pulgas, sino del propio perro intentando rascarse, lo cual empeora la herida, sequedad y ardor al tacto con la piel. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a un perro cuando le pican las pulgas? La primera semana de infección, el perro no va a notar casi ninguna diferencia. La saliva de la pulga, la cual contiene unas sustancias que sirven como anestesia, mitigarán los efectos. Luego, si la mascota es pequeña, va a desarrollar un cuadro de anemia y posiblemente puede morir. También pueden originar infecciones parasitarias en el intestino, del tipo de parásitos tenia. ¿Cómo detectar si hay pulgas en tu casa? Puedes hacerlo si ves a tu perro que se está rascando. Si en el pelaje de tu perro notas algunos puntos negros muy pequeños que se están moviendo por su propia cuenta, esto significa que tiene pulgas. Además, debes tomar en cuenta que las pulgas se intentan alimentar de cualquier ser vivo, que sea mamífero, por lo que nuestra sangre es la que sirve para su propia alimentación, incluyendo a todo dueño de una mascota. Para deshacerte de las pulgas de tu casa y de tu perro, puedes usar productos antiparasitarios, remedios caseros. En otros videos de blog de animales puedes encontrar la información correspondiente. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber de la picadura de pulgas en perros. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando sumamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.